¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de la cuarta temporada de The Boys que se estrena el próximo jueves en Prime Video Y a ver, creo que he hecho review de todas las temporadas de The Boys pero, por si no lo sabéis, es una serie que a mí me gusta mucho desde la primera temporada ha habido, pues, buenos momentos, malos momentos o sea, no es de mis series favoritas pero creo que es consistente creo que se ha mantenido al mismo nivel siempre por ejemplo, la tercera, pues, tiene cosas que no me gustan tanto pero luego tiene momentos bueno, Soul Deer Boy, por ejemplo, me gustó mucho el que los protagonistas tuviesen poderes así temporalmente pues me pareció súper interesante así que, bueno, no sé cada temporada tiene algo especial que hace que, pues, esta serie me guste también porque es una crítica constante a la sociedad, a Estados Unidos a todo el mundo de los superhéroes y, bueno, es lo que me gusta más de esta serie al final, que es una serie que se ríe de todo lo demás por este motivo, no me gustó tanto Gen B que es verdad que aquí estoy más solo porque creo que gustó mucho a la gente pero, bueno, el año pasado se estrenó Gen B que era el spin-off de dentro del universo de The Voice que seguía a algunos estudiantes en la Universidad Gedalkin de superhéroes y no me gustó tanto porque estaba traicionando los principios de The Voice porque la serie era un constante reminder de que esto es el universo de The Voice y todo el rato era intentando conectarlo todo el rato con muchos cameos con cameos de personajes de The Voice con muchos posters o easter eggs detrás de cada escena de The Voice y era todo el rato conectándolo con The Voice y, bueno, al final estaba notando como que estaba viendo una cosa de Marvel una cosa como de universo de Marvel y al final es esto The Voice siempre ha criticado esto los universos, spin-offs y tal y, claro, justamente estaban haciendo eso en Gen B entonces no me gustó tanto por este motivo así que los personajes están bien trama interesante pero si no acabe de conectar por las constantes referencias a cosas de The Voice en fin, ya he visto la cuarta temporada de The Voice pero os tengo que decir que he visto siete capítulos de ocho, la temporada tiene ocho he visto siete porque son los que nos han enviado a prensa nos han dicho que la semana que viene esto es domingo, por cierto, estoy grabando en domingo nos han dicho que la semana que viene nos llegará el último capítulo no sé cuándo pero bueno, yo tengo que grabar la crítica así que la grabo ahora si en algún momento antes de subir la crítica me llega el último capítulo y lo veo voy a aquí poner un paréntesis y voy a decirlo y voy a... bueno, igual cambio mi opinión pero bueno os voy a decir lo que me ha parecido la temporada y es que es una buena temporada pero no es mi favorita creo que no hay nada que destaque ya como antes os decía la anterior temporada tampoco era muy muy buena pero destacaban cosas como Soldier Boy o como los protagonistas los boys con superpoderes en esta temporada no encuentro nada que destaque por encima de las demás no, o sea, en unos años voy a echar la vista atrás voy a pensar en la cuarta temporada y seguramente no me voy a acordar de nada que pase sí que hay momentos así muy shocking de sangre y sexo pero cosas importantes para la trama de momento no ya os he dicho no he visto el último capítulo pero con siete capítulos que he visto no sé no hay un arco super destacable eso no significa que sea mala simplemente es que la he encontrado un poco repetitiva como las demás un poco porque al final The Boys está llegando a un punto que se tiene que acabar ya o sea, el otro día en Twitter salió el artículo un titular que decía que el creador de la serie quería alargarla que quería hacer más de cinco temporadas y todo el mundo estaba en contra porque todo el mundo sabe que esta serie se tiene que acabar en algún momento porque al final desde el primer capítulo el objetivo de los boys es acabar con Homelander ese es el objetivo y cada temporada pasa lo mismo que es que lo intentan están a punto pero al final no entonces venga siguiente temporada siguiente temporada pues planean como atacarle como matarle tal, tal, tal pasan cosas al final no venga, siguiente temporada yo no quiero espoilear de qué pasa y qué no pasa en esta temporada igual se lo cargan igual no no lo sé yo solo os digo que mi sensación es de repetición de que esta serie empieza a cansar un poco y tendría que ir acabando igualmente Homelander sigue funcionando sigue siendo lo mejor de la serie para mí es uno de los mejores villanos que he visto en televisión lo he dicho cada año lo vuelvo a decir porque es que no deja de sorprenderme y al final es eso ayer lo hablaba con Marta que ella me dijo porque yo todavía no he visto la temporada me dijo pero qué hace en esta temporada Homelander que pueda dar más miedo que en las anteriores y dice que no puede hacer nada más ya ha matado a mucha gente ¿sabes? pero es que lo que da miedo no es que mate a gente es la duda de si lo hará o no lo hará esto es lo que a mí me pone de los nervios porque es eso cada vez que está con alguien está sonriendo siempre está sonriendo y dando la mano y tal y dices es que le va a dar la mano y le va a arrancar el brazo en todo momento no sé qué va a hacer y esto es lo que me gusta de sus escenas de hecho hay un hay un capítulo capítulo 4 que es casi todo el capítulo esto es todo el capítulo en tensión sin saber si se va a cargar a un grupo de gente o no y madre mía que mal lo pasé pero que bien lo pasé viendo ese capítulo me parece de los mejores y joder Homelander mola mucho y Anthony Star es un gran actor lo interpreta de coña ojalá ver a Anthony Star en más cosas porque es como que últimamente solo lo veo haciendo de Homelander y es como necesito verle más más su conflicto en esta temporada es que empieza a notar que se hace mayor que se empiezan a caer los pelos y tiene miedo al reemplazo aquí es donde aparece Ryan su hijo que bueno empiezan a verle ya como el sustituto de Homelander que en el futuro podría ser el nuevo Homelander y ser el reemplazo y claro esto aquí está el conflicto de Homelander porque a él le mola esto le gusta que su hijo crezca y sea super poderoso pero a la vez él no quiere ser la sombra de su hijo quiere ser Homelander quiere ser el dios y ahí está bueno pues todo su arco en esta temporada va conectado a esto a Ryan que por otro lado odio ese personaje el niño le dan un poco más de profundidad aquí porque en la anterior temporada lo quería matar aquí tiene algunos momentos algunos momentos con Batcher que los aprecio bastante pero bueno este niño a mí me cae fatal aviso por cierto que esta temporada de The Voice sigue la trama empezada en Gen B por si no habéis visto la serie Gen B miraos un resumen porque es verdad que aquí hacen un poco de de exposición te lo cuentan un poco igual puedes atar cabos pero bueno si os queréis ver un resumen mejor porque a partir del capítulo 5 o sea la segunda mitad más o menos de la temporada va muy ligada a lo que pasa en Gen B de hecho aparece algún personaje de Gen B que ya sabe en el tráiler o sea tampoco estoy spoileando pero bueno eso que os recomiendo un resumillo porque igual os vais a perder en esta temporada hay personajes nuevos yo destaco a Sister Sage o Sage que me gusta porque ella quiere bueno ella se llama Sage pero todos la llaman Sister Sage porque como ella dice cada persona negra en esta serie tiene que tener la palabra al principio como Black tal o tal bueno que es una crítica a esta serie pero sobre todo a Marvel y DC que también tienen todos el Black Panther el Black Adam Black Lightning bueno ya me entendéis que es un poco una crítica a esto bueno es un personaje que me gusta porque sus poderes no son como muy interesantes es la persona más inteligente del mundo estos son sus poderes pero juega un rol muy importante en toda esta temporada y trabajando para Homelander el personaje no debería caer bien porque pues eso está con Homelander pero me gusta me gusta como trata a los personajes porque al final al ser la persona más inteligente del mundo pues trata a todos con bastante superioridad y bastante borde y suelta bastante zascas y esto me gusta no puedo decir lo mismo de Fireknacker que es otro personaje nuevo de esta temporada que no me ha gustado mucho porque al final la veía un poco como la nueva Stormfront era un poco similar en sus ideologías y lo que hace y tal y no sé para mí no ha aportado mucho más también el personaje de Jeffrey Dean Morgan que tenía ganas de verle tampoco me ha interesado mucho no aporta demasiado no sé con los nuevos personajes yo solo me quedo con con Sister Sage y también la madre de Huey que aparece bueno que tiene un rol importante en esta temporada bueno la madre y el padre que había salido Simon Peck aparece más en esta temporada y tienen una trama los tres los dos padres y Huey y me ha gustado la trama me ha gustado la resolución sobre todo lo que sí que igual es un poco larga esa trama porque dura bastantes capítulos creo que dura como cinco capítulos esta trama y esto hace que Huey esté apartado de los boys durante casi toda la temporada y bueno habría preferido pues esta trama está bien pero más cortita y que y que Huey pues hubiese interactuado más con sus compañeros hablando de los boys a Frenchy me sigue apareciendo el peor personaje lo he dicho cada año no me gusta Frenchy no me gusta el actor y y es eso Frenchy y Kimiko son dos personajes que me parecen pues cookies o sea creo que tienen buena química me gustan ellos dos juntos pero se empeñan siempre en darles tramas secundarias tramas paralelas paralelas a las tramas de los boys y esto para mí es un error porque al final las tramas más interesantes casi siempre son las que tienen lugar en en bot con los Seven y las tramas de The Boys pues planeando tramas y lo que sea y luego siempre separan a Kimiko y Frenchy tienen su pequeña trama y siempre me sobra siempre son siempre son tramas que me sobran y aquí otra vez no sé no acabo de conectar con estos dos pero bueno buena temporada sigue habiendo mucha mala leche en esta temporada se ríen muchísimo de los republicanos obviamente de los podcast de republicanos se ríen de los religiosos de los antiaborto hay bueno se ríen de todo el mundo de hecho en el segundo capítulo van a una convención de teorías de la conspiración y me ha parecido súper divertido además hay una broma con Alex Jones que me hizo bastante gracia y ya os digo esto no lo ha perdido The Boys hay muchas críticas también se ríen de Marvel esto no lo ha perdido y eso ya os digo es una buena temporada tiene momentos brutales de sangre y de sexo como siempre tampoco lo ha perdido también tiene cameos de gente famosa de hecho hay un cameo de voz que me sorprendió ya lo veréis en el primer capítulo ya y es eso que sigue siendo The Boys me faltaba algo no sé algo para para recordar algo algo impactante que pasase en esta temporada pero me falta un capítulo igual veo el último capítulo y me callo pero también os digo si en siete capítulos no han hecho nada así memorable pues también dejarlo todo para el final es un poco un poco un error pero bueno seguiré viéndola a ver qué tal porque es una serie muy buena así que nada muchas gracias ya me diréis qué os ha parecido la cuarta temporada de The Boys en los comentarios destrozad el botón de like y suscribíos y nos vemos en el otro lado la cuarta temporada ¡Gracias!